Imagina un instante lleno de romanticismo Un instante lleno de sentimientos Un instante lleno de pasión Un instante que permanecerá en tu memoria para siempre Prometiste volver Han pasado tres inviernos Ese instante es ahora Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue Juan Camilo inicia su carrera artística como solista en el año 2007 Vuelve que me estoy muriendo Calma este tormento Sana ya esta herida Incursionando en el género norteño Este joven intérprete es oriundo de los llanos orientales Ahora presenta su nuevo estilo musical El pasito popular Juan Camilo cuenta con cinco trabajos discográficos Que junto al cariño de su público Lo han llevado a recorrer el país entero Gracias a tu apoyo Juan Camilo tiene difusión en radio Televisión e internet A nivel nacional e internacional Sean bienvenidos a esta presentación Exclusivamente Para ti